Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Melanie Murek, gerente regional de DHX para Latinoamérica, Estados Unidos Hispano y Canadá francoparlante, nos adelanta el regreso de los teletubbies, renovados por una nueva generación. La parte renovada es muy fiel a la original y al mismo tiempo es realmente novedosa, digital, ¿no? Entonces es así como muy mágica en ese sentido y con sorpresas. La señal El Rey Network del director Robert Rodríguez ha lanzado una iniciativa online para buscar ideas creativas para sumar a su programación. The People's Network busca directores, escritores y talentos para todas las áreas. AMC Networks International designó a Edgar Aguiar como director de ventas para Brasil. El ejecutivo responderá directamente a Héctor Costas, el BP señor de ventas publicitarias de la compañía. Dialogamos con Diego Álvarez y Mariano Cohn de Plataforma sobre la experiencia de la empresa en creación de contenidos integrales. Netflix superará en audiencia las cuatro majors de Estados Unidos a comienzos del próximo año. Según los analistas de la firma TBR, Netflix ya está hoy a la par de ABC y NBC. La Copa América se sigue robando miradas en la región. En Chile, el duelo entre la selección local y Uruguay alcanzó 53 puntos de rating, el índice más alto de este año. Por último, los invitamos a ver un nuevo tráiler de Supergirl, la nueva serie de CBS y una de las novedades más esperadas de la próxima temporada en Estados Unidos. Por este y otras noticias, visitanos en todotevnews.com.